La experiencia para mí es súper bonita, ver a estos chicos sonreír, aprender mediante el baloncesto. Yo creo que para ellos es una oportunidad muy linda, sobre todo pasar un rato con nosotros y verles disfrutarlas, para mí es algo que me llena mucho. Nunca he sido ambasador, pero sí, lo conocía. Es un proyecto muy importante, sobre todo para los niños. Me ha gustado mucho hacerlo. Sí, la verdad que yo creo que el proyecto One Team es un proyecto que ya viene haciendo cosas muy buenas en los últimos años, integrando a muchos chicos que no tienen la facilidades de otras familias y la verdad que es un proyecto muy ilusionante, que cada año va creciendo y se van haciendo las cosas bastante mejor. Muy bien, muy bien, muy divertido. Hacemos un placer pasar el tiempo con los niños, enseñarnos un poquito los valores de este deporte, todos los valores de la vida adentro y fuera de la cancha. Algunos de ellos bastante más crecidos que la última vez que les vi. La verdad que muy bien, aprendiendo mucho del baloncesto. Yo creo que tanto los chicos como las chicas que están trabajando con ellas están haciendo un trabajo espectacular y la verdad que cuanto más se les ve, más agradece. Es verdad que este año con la pandemia no tuve la suerte de poder venir, pero bueno, ahora que este ratito me lo llevo conmigo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.